Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar un tema que es muy interesante porque además es muy prevalente. Hay muchas personas que lo sufren dentro de los trastornos de ansiedad. Os acordáis que el otro día estuvimos viendo las fobias, fobias simples, la agorafobia, el trastorno de pánico y luego pues vimos así un poco por encima también el trastorno de ansiedad por separación. Y hoy vamos a ver el trastorno de ansiedad social, ¿de acuerdo? Bueno, el pdf ya os lo podéis descargar. Entonces, bueno, ansiedad social, como su nombre indica, en realidad quiere decir miedo en situaciones sociales, ¿no? Ansiedad a situaciones sociales. Entonces, en términos generales, la ansiedad social que todos podemos experimentar alguna vez es una experiencia humana muy común donde tenemos miedo a ser evaluados, ¿no? A hacer el ridículo, a que nos miden, a que se burlen de nosotros, a no quedar bien. O a veces, curiosamente, aunque os choque un poco, a hacerlo muy bien por parte, o sea, se ha evaluado muy positivamente por parte de los demás en situaciones sociales. Diréis, y qué miedo puede haber, ¿no? en hacerlo bien. Que parece que es lo que todos queremos. Bueno, pues a veces la experiencia enseña que la envidia es el único pecado capital donde el que peca sufre, porque por lo menos, chicos, el de la gula, la lujuria, etcétera, pues eso que te echas al cuerpo. Pero la envidia, cuando alguien despierta envidia porque lo hace muy bien, hay personas que saben que eso trae problemas, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que uno tiene miedo a ser evaluado positivamente. O también en circunstancias donde uno tiene miedo a ser evaluado positivamente, pero luego, en realidad, en el fondo, no estar a la altura de las circunstancias. Eso es lo que se llama el síndrome del impostor, donde uno sabe que es valorado positivamente por los demás, pero, en el fondo, tiene miedo de realmente no estar tan a la altura, ¿no? Y, bueno, pues eso lo veréis en psicología de la personalidad, me imagino. Pero, bueno, esa experiencia es muy común. Otra cosa es el trastorno. En el fondo, el trastorno tiene la misma base, lo que pasa es que su intensidad y la extensión, la interferencia con la vida cotidiana es tan grande que merece ya el nombre del trastorno, ¿no? Es decir, que prácticamente la persona, en cualquier situación de carácter interpersonal, pues tiene miedo, tiene ansiedad, tiene miedo a hacer ridículos, se siente muy cohibido y, entonces, como consecuencia de eso, evita las situaciones de tipo interpersonal, con lo cual se privada de un montón de oportunidades y ahí está el carácter desadaptativo, ¿no? Sobre todo. Bueno, hay muchas situaciones de carácter social ante las que las personas podemos desarrollar ese tipo de ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad social a múltiples situaciones y hay algunas que las tienen, que las situaciones están restricidas a algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hablar en público o asistir a fiestas, reuniones o ser entrevistado en una entrevista de trabajo o comer en público. Hay gente que no se atreve a comer en público, que le da mucha vergüenza, cree que todos lo van a mirar, que hace ruido, que están pendientes de él. En fin, distintos contextos de tipo social, ¿no? Como en la mayoría de los trastornos de ansiedad se produce un correlato fisiológico de sudoración, taquicardia, rubor, temblores, temblor de voz. Las personas utilizamos muchas conductas de seguridad para protegernos en esa situación, desde ponerse ropa gruesa, por ejemplo, para evitar ser observado, o sea, en fin, ofrecer una especie de corazón al exterior, rehuir el contacto ocular, utilizar tretas, muchas veces hacerse acompañar por alguien o hacerlo a través de vídeo, en fin, tretas. Luego, son muy importantes las cosas que nos decimos a nosotros mismos, las cogniciones que están asociadas de desprecio hacia uno mismo, si es que eres un inútil, si es que no vas a ser capaz, si es que vas a hacer el ridículo, si es que te lo van a anotar todos, anticipar el fracaso, la ansiedad anticipatoria, o una vez que ya se ha producido el evento, pues entonces hacer una evaluación absolutamente negativa de cómo uno lo ha hecho, sacarse muchos más defectos en la ejecución de lo que cualquier observador seguramente haya podido ver y mantener de manera repetitiva esa ideación de fracaso en la mente activada. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad social y el trastorno? Pues la interferencia que ocasiona en el funcionamiento cotidiano y, por lo tanto, pues en las capacidades adoptivas y en la calidad de vida, ¿de acuerdo? En el grado de malestar. Bueno, aquí tenéis el SM5, lo que corresponde con los códigos, trastorno de ansiedad social, que era lo que antes se llamaba fobia social, ¿de acuerdo? Antes se llamaba así, ahora se llama trastorno de ansiedad social. Entonces, veis que hay varios criterios. El primero, lo que acabamos de describir, miedo a ansiedad intensa ante una o más situaciones sociales, donde la persona puede ser valorada, ¿no? Puede ser evaluada de cómo lo haces, cómo aparentas, cómo te comportas, qué dices, cómo lo dices, etc. O ser observado, por ejemplo, comiendo o bebiendo, ¿de acuerdo? En los niños a veces se puede producir esta ansiedad también incluso con sus iguales, no solo en los adultos. Es decir, que es un diagnóstico que se da tanto en niños como en adultos, aunque los niños no solamente, los niños que tienen este tipo de trastorno se presentan cuando son observados por adultos, sino incluso puede darse también por otros niños. El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o a mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que las personas lo vean, digamos, o puedan notarlo y lo humillen, lo avergüen, etc. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad y como consecuencia el criterio D se evita, ¿de acuerdo? O se resiste uno todo lo que puede o si no queda otra que enfrentarla, pues con una ansiedad máxima. Bueno, todo esto es desproporcionado a la amenaza real que plantea la situación, es muy persistente, dura más de seis meses, causa malestar clínico, no se debe a otras sustancias, no se debe a otra enfermedad, no se debe a otro diagnóstico, en fin, ahí ya los criterios de exclusión, los actuales, digamos, que podríamos decir. Y luego las especificaciones, pues especificar si es solo ansiedad de actuación, ansiedad social de actuación, es decir, ante situaciones, pues como por ejemplo lo que yo estoy haciendo aquí ahora, de hablar o actuar en público y otros especificadores, bueno, por ejemplo, si este tipo de ansiedad, ¿no?, de actuación limita mucho la vida profesional a veces de las personas. Imaginaos que yo no pudiera estar dando clase o no pudiera, por ejemplo, esta mañana he estado en dos juicios, pues no pudiera hablar en la sala, ¿no?, entre el tribunal, los abogados, la prensa que hoy estaba lleno, un asunto de estos de pedófilo, en fin, eso limitaría muchísimo a un deportista o un pianista o un bailarín o, en fin, alguien que por su vida profesional necesite exponerse, digamos, a la valoración social. Bueno, esta, ya os he dicho que antes se llamaba fobia social, pero antes, bueno, esto deriva ya, pues por supuesto, del siglo pasado. Janet lo incorporó como sicastenia, no entendía como sicastenia, entonces incluyó ahí la ansiedad social. Marx incluyó en las fobias sociales estos otros miedos, ¿no?, el miedo a comer, a beber, a rumorizarse, a escribir o vomitar delante de otros pacientes. Hay quien, por ejemplo, a lavarse los dientes en público también, ¿vale?, y defendió que estos pacientes, estos pacientes de fobia social estaban entre la agorafobia y la fobia especificada. Porque, claro, acordaros que la agorafobia es una ansiedad intensa a las situaciones inescapables, que pueden ser múltiples, de muchas. Con que reúnan esa característica, podría tener una persona fobia a los espacios abiertos o a los espacios absolutamente cerrados, o a los sitios llenos de gente o a los sitios minúsculos cerrados, por ejemplo, ¿no?, que lo común ahí es lo inescapable. Y se incluye, por primera vez, la fobia social en el DSM-III, ¿de acuerdo? Bueno, eso, pues, la psicastenia. Bueno, la psicastenia es un término que prácticamente, que ya no se utiliza prácticamente, pero que en la historia, digamos, de la psiquiatría, es un término que ha definido, que ha venido a incluir mucha sintomatología de tipo psicosomático, muchas preocupaciones, otros trastornos psicosomáticos, preocupaciones. O sea, sería, en el DSM, perdón, en el MMPI-II, que sabéis que es un test, ¿no?, de personalidad, en Minnesota, nos sale una escala, creo recordar, que es la 7, que es la que se llama escala de psicastenia. Se llama así porque es una escala del MMPI, viene, es muy antiguo, en sus orígenes. Entonces, conserva todavía en algo, en estos formatos un poco antiguos ya, la terminología anterior. Y se refiere a una persona que tiende a ser muy neurótica, digamos, ¿no?, que tiene mucha sintomatología, muchas veces inuspectática de ansiedad o de tipo psicosomático, de miedos, aprehensión, o sea, es un conglomerado, digamos, de tendencia a los síntomas de ansiedad, ¿vale? Ahora ya no se utiliza, ¿eh?, salvo, por ejemplo, eso os lo podéis encontrar, creo que es la 7 del MMPI-II, que viene como escala de psicastenia. Sí, es la 7, seguro, porque la 6 es la paranoia, la 8 es la esquizofrenia, la 9 es intraversión, o sea, es la 7, seguro, ¿vale? Pero ya digo que no se usa ya, la podéis encontrar, pues eso, en textos antiguos o como en la escala esa, por ejemplo, que utiliza aquella terminología, ¿vale? Bueno, luego en el DSM también ha ido haciendo un recorrido, ¿no? Ha ido algunos criterios que eran excluyentes, por ejemplo, en el DSM-III, si la persona padecía depresión o trastorno de personalidad de la evitación, que es un tipo de trastorno de personalidad que también se caracteriza por el miedo a la evaluación, y que, por supuesto, es muy comórdil con el trastorno de ansiedad social, pues entonces quedaba como excluido, o sea, si tenía trastorno de la personalidad por evitación, ya no se podía diagnosticar TAS, trastorno de ansiedad social, con lo cual, en realidad, quedaban excluidos del diagnóstico los que tenían mayor gravedad, digamos, ¿no? Los más disfuncionales. El DSM-III ya permite la comorbilidad, es decir, permite que se pueda diagnosticar en el eje 1, trastorno de fobia social, que era como se llamaba entonces, y en el eje 2, el trastorno de personalidad por evitación. Y luego en el DSM-IV cambia el nombre de fobia social a trastorno de ansiedad social, y entonces genera un criterio que es el miedo a la evaluación negativa, que ese miedo es muy desproporcionado, ¿de acuerdo? Y se incluye ahí la especificación esa que hemos visto de actuación, ¿no? De hablar o actuar en público, que es lo que acabábamos de comentar antes, pues eso, está alguien dando clase, o un deportista, o un pianista, o lo que sea, ¿vale? Eso en el DSM. En la FIE, la OMS lo clasifica dentro de los trastornos de ansiedad fúbica, a su vez dentro de la sección de trastornos neuróticos secundarios a situaciones extremas estresantes y somatoformos. Y sobre todo pone el énfasis en la aprehensión, es decir, en la anticipación, en el miedo anticipatorio a la evaluación negativa, ¿no? Y, insisto, negativa y positiva. Usualmente es negativa, pero os podéis encontrar, como digo, personas que tengan miedo a la evaluación positiva o que, por ejemplo, vayan a ser sometidos a un tipo de examen, de evaluación, de entrevista, lo que sea, y que el hecho de ser favorable al resultado, de hacerlo muy bien, de ser valorado positivamente, le suponga, por ejemplo, tener que cambiar de vida, tener que cambiar de trabajo, y si a vivir a otro sitio, lo que sea, ¿no? Hay algunas cuestiones también de tipo cultural, porque la ansiedad social, en el fondo, tiene también un origen evolutivo, ahora lo mencionaremos, a qué se refiere eso, y tiene también algunos matices de tipo cultural. En la psicopatología hay que estar muy atento a estas cosas, sobre todo ahora que, bueno, que el mundo cada vez es más pequeño, y hoy estamos aquí, mañana allí, o al revés, o tenemos con nosotros gentes, nos toca valorar, ¿no? Personas que tienen otro origen, otra cultura, y entonces que puede haber matices en la expresión de la sintomatología de tipo cultural. Entonces, por ejemplo, en las culturas colectivistas, como son las orientales, nosotros pertenecemos a una cultura, a los occidentales, Europa, América, América del Norte especialmente, pertenecemos a culturas individualistas, ¿no? Pero en las culturas colectivistas, que son sobre todo las orientales, hay un miedo a no ofender a los demás, ¿de acuerdo? El miedo a no ofenderlos, o sea, en la ansiedad social, el miedo normal, digamos, el común, el que nos es familiar a todos, es el miedo a ser evaluado negativamente, o a veces positivamente, pero más usualmente de manera negativa. Pero en estas culturas también existe el miedo a no ofender a los demás, ¿de acuerdo? Porque son culturas colectivistas y entonces el bienestar depende de estar en armonía con la sociedad, ¿no? Con el grupo. Bueno, es como orbil la ansiedad social, mucho, mucho, sobre todo con otros trastornos de ansiedad, como era de superar, o sea, siempre que compartan el núcleo del miedo, digamos, ¿no? De miedo a distintas situaciones, pues va a ser muy comórbil con otro tipo de fobias, con el trastorno de pánico, con la orafobia y con la ansiedad generalizada. Es muy comórbil con la depresión y esto es un problema. Y es porque, claro, en general, las personas que tienen este trastorno, ya hemos dicho que evitan situaciones sociales, ¿no? Entonces, y luego además están, venga a darle vueltas, como hemos dicho, a lo mal que lo han hecho o a lo mal que lo van a hacer. Y por lo tanto van generando una autoimagen, una autoestima negativas y además, como van evitando las situaciones de tipo social para no exponerse a ser evaluados, pues se van privando de muchos reforzadores y, por lo tanto, de muchas situaciones de las que los demás podemos disfrutar y que nos permiten mantener un tono hedónico saludable, un tono hedónico positivo, ¿no? Un tono emocional positivo. Entonces, son personas que tienen altos niveles de afectividad negativa, es decir, de tendencia al aislamiento, de miedo, de ansiedad, de preocupación, de baja autoestima, un alto concepto negativo y bajos en afectividad positiva porque, como tienden a privarse de las situaciones sociales, tienden a aislarse, a perderse muchas cosas y eso hace que no tengan la misma disponibilidad de reforzadores positivos. Por eso es muy comorbil con la depresión también, ¿vale? Lo cual reobra, claro, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y también es comorbil con el uso y abuso de sustancias que muchas veces son utilizadas para reducir, sobre todo ansiolíticos y el alcohol, sobre todo aquellas drogas, digamos, aquellas sustancias que reducen la ansiedad. Tanto el alcohol como los ansiolíticos son gabaérgicos, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo, yo tuve una vez una paciente que, fijaos qué bobada, ¿eh? Daba clases de inglés con un profesor, bueno, hacía conversación con un british, ¿no? Y entonces medio le gustaba, en fin, andaba medio enamoradilla. Y entonces se ponía muy nerviosa cada vez que iba a dar la clase. Y entonces empezó a coger la costumbre de tomarse una cañita, una cañita que no, sin ninguna tolerancia al alcohol, una cañita o dos, pues para rebajar el nivel de ansiedad y estar allí como más suelta, digamos, en la clase. Entonces empezó a generar, sin grandes dosis de consumo de alcohol, pero una dependencia del alcohol para sentirse bien, para sentirse relajada, que era preocupante, ¿no? Y que hubo que manejar. Es decir, que las drogas muchas veces se utilizan para conseguir dominar, digamos, para conseguir rebajar los niveles de malestar, del estrés, ¿no? En ese sentido sería una conducta de seguridad, ¿no? Del consumo de sustancias. Bueno, ya veis el ejemplo que os he contado. Una persona absolutamente normal, sin ninguna vulnerabilidad a las drogas, nada marginal, al revés, absolutamente integrada. Y, en cambio, fijaos qué cosa más tonta, la ansiedad, el miedo a no estar a la altura, a que el otro pensaba que era tonta, porque lo del inglés no se le daba un día ya que te va. En fin, bueno, pues ya veis que hay manera tan tonta a veces de entrar en una dinámica peligrosa. Bueno, en los 90 se intentó clasificar las fobias de naturaleza social según las situaciones. Entonces, claro, o sea, eso tenía como mucho, muy poco sentido, ¿no? Porque al final la naturaleza de la ansiedad social o de la fobia social es el miedo, el núcleo, digamos, es el miedo a ser evaluado. Entonces, en la fobia social generalizada, donde, digamos, que el miedo social está muy, muy extendido, es a múltiples situaciones, lo que se conoce es que, en general, empieza antes, a edad más temprana, se dan personas con menos nivel de estudios, es más deteriorante, hay más ansiedad, más depresión y más vulnerabilidad, digamos, ¿no? Os acordáis que hemos hablado alguna vez de la inhibición comportamental como un rasgo en niños, un rasgo temperamental, digamos, de personalidad, bueno, temperamental en niños ya, y que muchas veces ya anticipa una persona con miedos sociales, ¿no? Con ansiedad social. Cuando la fobia es específica, es decir, es a una situación concreta sola, es a no comer en público o es a solamente si tengo que dar una clase, ¿no? Pero, por ejemplo, participar en un congreso, pues eso ya me da un poco más de yuyu. Cuando es más específica y más restringida a unas pocas situaciones o alguna, una única situación social, digamos, ahí, digamos, se da más reactividad fisiológica, la psicofisiológica cuando se confronta con los estímulos temidos, pero el rango, digamos, de estímulos es menor, ¿no?, que en la generalizada. Bueno, ¿qué problema tiene todo esto? Pues que muchas veces, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, que los modelos categoriales, o sea, de estás dentro o estás fuera, blanco, negro, embarazada, no embarazada, ¿cumples criterios de trastorno o no los cumples? O sea, que si hay ocho criterios y no se cumplen los ocho, nos quedamos con seis, entonces, ¿qué hacemos? También tenemos una persona que lo está pasando mal, aunque no cumpla criterios, ¿no? Entonces, esta es la dinámica siempre que se plantea en todos los diagnósticos entre los modelos categoriales y las propuestas dimensionales, ¿de acuerdo? Entonces, las clasificaciones categoriales, que son las que nos estamos manejando, el DSM y la CIE, no está apoyada en juicios, en datos empíricos, creo que ya os junte un poco la historia del DSM, sino en el juicio clínico de autoridad, es decir, del experto, ¿no?, el modelo de los expertos, que además votan, no sé si os lo he contado, pero los grupos de expertos de los distintos trastornos del DSM votan. O sea, científico no es, pero democrático un montón votan. Es que os juro que es así, ¿vale? Y en la tradición. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Pues que el miedo o la ansiedad pueden variar mucho de una situación a otra, es decir, hay un componente ahí dimensional que el modelo categorial no tiene en cuenta. El criterio B, que es el miedo a la evaluación negativa, el criterio B de los criterios diagnósticos que hemos visto del DSM, pues también puede variar mucho, se puede tener más miedo, menos miedo a la evaluación. Entonces, bueno, se han desarrollado, se han intentado desarrollar, digamos, otros modelos que se llaman de variables latentes, algunos de los cuales ya os suenan, ¿no? Y hay algunos test, por ejemplo, infantiles hasta los 18 años, como el SENA. SENA es el acrónimo del sistema de evaluación del niño y el adolescente. Si queréis, os podéis meter en TEA y mirar y ver algún ejemplo de perfil. SENA se llama. Veréis que se están agrupando los síntomas en grandes categorías, digamos, por ejemplo, los síntomas internalizantes organizados en torno al miedo, a la ansiedad y a las emociones negativas. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos síntomas de carácter depresivo, de ansiedad, de ansiedad social, traumáticos también, o sea, todos organizados alrededor de la ansiedad, miedo. Y, por otro lado, síntomas de carácter externalizante, como problemas de impulsividad, tendencia a la conducta desafiante, a la conducta antisocial, conducta desorganizada, consumo de drogas. Es decir, lo que sabemos, por ejemplo, es que críos, que tienen niños y niñas, que tienen, a veces, que sufren malos tratos o que sufren algún tipo de abandonos, negligencias, etcétera, las niñas tienden a desarrollar mayoritariamente síntomas de corte internalizante y los niños síntomas de corte externalizante, ¿de acuerdo? Pero no un síntoma, sino un conglomerado de síntomas que ha dado en llamarse del espectro internalizante, agrupado alrededor de la ansiedad, del miedo y del estado de ánimo de caído, digamos, o de corte depresivo, y por el otro lado síntomas externalizantes organizados alrededor de la disfunción conductual, digamos, ¿no? Del desorden de conducta expresado a través de la impulsividad, de la ira, del consumo de drogas, del absentismo, de las conductas agresivas, de las conductas disociales, etcétera, ¿no? Bueno, luego el RDOC este, la investigación de criterios por dominios, pues per sí una clasificación dimensional, lo vimos creo que en el tema 2, en el de la metodología, creo, si no recuerdo mal, ¿no?, los sistemas clasificatorios, lo vimos un poquito más despacio. Y este sí que pretende una clasificación no como las del DSM y la CIE basadas en yo soy el experto y nos juntamos 20 expertos y votamos, ¿no? Sino en hallazgos de corte neurocientíficos y basado en una matriz con dominios, constructos y unidades de análisis por otro. Pero bueno, tampoco el tema no va más allá aquí, en este bloque, con lo cual tampoco vamos a entrar mucho más, ¿no? Dentro, como os decía, ¿no? Dentro del espectro internalizante, pues esta taxonomía ITOP posiciona a los trastornos de ansiedad como una de las formas posibles en que puede presentarse la sintomatología internalizante caracterizada por alta afectividad negativa, como decíamos antes, ¿no? Preocupado continuamente por problemas de ansiedad, baja autoestima, un autoconcepto negativo, me van a evaluar negativamente, etc. y baja afectividad positiva, es decir, dificultades en la capacidad de disfrutar, digamos, ¿no? Esto, ¿veis que pone ahí errata en el texto? Bueno, tengo que comprobarlo. Os mandaré también mañana a la FED, la revisaré a la FED de ratas, pero es que yo creo que había una errata aquí y que yo la puse como me pareció que era a mí, por eso, vale. Entonces, puse ahí errata en el texto, por eso lo pongo, porque lo correcto sería lo que hemos dicho, afectividad negativa alta y positiva baja, pero en el texto debía estar con una errata. Gracias por el apunte tan alto para la confirmación. Bueno, y en el RDOC, pues en realidad, en el dominio de sistemas de valencia negativa, que estaría, por un lado, el miedo, la amenaza aguda o la amenaza potencial, la ansiedad. Ya sabéis que el miedo llamamos muchas veces a la reacción ante un estímulo concreto, específico, y la ansiedad tendría, la amenaza en la ansiedad tendría un carácter más difuso, ¿no? Más potencial, más difuso, menos concreto, ¿no? Digamos, un poco más abstracto, no tan inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues las respuestas de miedo a la evaluación se entenderían como parte del sistema de amenaza, de sentirnos amenazados y responder de esa manera, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de la dimensión biológica, pues también estudia, porque el RDOC lo estudia, digamos, estudia el comportamiento y la patología a distintos niveles, entonces llega hasta el más molar, ¿no? Perdón, hasta el más, desde el más molar hasta el más molecular. Entonces, ahí, pues bueno, pues también implicaría a determinados deputados neuronales, respuestas de neurotransmisores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, es uno de los más prevalentes, aunque va por zonas, también generalmente es más alto en países o en áreas con niveles económicos altos, se ve que la gente con más carencias tiene otras urgencias de qué preocuparse, no sé yo, tiende a empezar jovencitos en la adolescencia y ya tiende a la cronicidad y es más prevalente y más disfuncional también en mujeres. Cuando empiezan pronto, a veces es comórbil con el TDAH o con la ansiedad de separación y a medio o largo plazo, como comentábamos antes, a veces se anticipa o digamos que arrastra después, más adelante, a cuadros de corte depresivo por lo que hemos dicho de la alta emocionalidad negativa y la escasa emocionalidad positiva o al abuso de sustancias precisamente para tratar de vencer, de sobreponerse a esos miedos. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial, que por cierto cuando hagáis la PEC acordaos de tener en cuenta los aspectos de diagnóstico diferencial, o sea, el diagnóstico o los diagnósticos que habéis puesto pues procurar eso, explayaros también en este contenido diagnóstico diferencial, pues con el trastorno de pánico y con la agorafobia, con el trastorno de pánico se caracteriza como decíamos el otro día por miedo a los, sobre todo el miedo a volverse loco y el miedo a morir y por una altísima reactividad psicofisiológica. En la agorafobia lo nuclear no es el miedo a la evaluación, es el miedo a lo inescapable, a las situaciones de no poder escapar, ¿no? En la depresión también hay falta de ganas, digamos, también hay anedonia, hay desmotivación para relacionarse socialmente, pero no hay un medio, un miedo específico a ser evaluado negativamente. Hay una tendencia al aislamiento, pero no por miedo a la evaluación negativa, sino por anedonia, por falta de motivación, por falta de capacidad de poder disfrutar, ¿de acuerdo? Tendencia al aislamiento. En el trastorno dismórfico corporal, bueno, esto es interesante porque muchas personas con trastorno dismórfico, es decir, que están convencidas de que tienen un defecto corporal terrible, que vamos, es que vamos, que les van a tirar tomates o las van a ver como monstruos, también muchas veces se acompaña de ansiedad social, pero ahí el miedo, pero en la ansiedad social el miedo es a la evaluación negativa en la manera de comportarse y en cómo voy a ser evaluada como persona. En el trastorno dismórfico el miedo es a ser rechazado por una cosa muy concreta que es algún dato del aspecto físico que la persona está convencida de que, bueno, en fin, es horroroso y entonces todo el mundo vamos a despreciarlo y nos va a parecer monstruoso y lo vamos a rechazar por esa cuestión, no por su ejecución, no por su competencia, no por sus habilidades, no por cómo lo haga, sino por el defecto físico, ¿de acuerdo? Bueno, en los trastornos alimentarios también hay ansiedad y también hay muchas veces alteraciones de la imagen corporal, ¿no? Como hemos visto en los temas anteriores pero y son personas además que tienden a ser perfeccionistas, ¿no? Entonces, también puede haber ahí un cierto miedo a la ejecución, pero vamos, el núcleo del problema es el alimentario, no es el miedo a la evaluación negativa. Donde es difícil, digamos, de discriminar es con el trastorno de personalidad por evitación. En el trastorno de personalidad que además sería como el eje vertebrador de la psicopatología, que eso haría tan, eso favorecería la cronicidad de este trastorno y lo pronto que suele aparecer, ¿no? En la adolescencia, pues, las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen una ansiedad social muy generalizada, o sea, muchas situaciones, son muy desconfiados, no les interesa tanto la interacción social, la evita, pero también con cierto desinterés, o sea, no solo por el miedo a la evaluación, pero desde luego como uno tenga ansiedad social y además un trastorno de personalidad por evitación, pues, el pronóstico es complejo, ¿eh? Porque no tanto por la ansiedad social como por el trastorno de personalidad, porque eso sí que va a ser una manera de ser y eso sí que va a ser muy estable y va a favorecer que se perpetúe el trastorno, ¿de acuerdo? Bueno, elementos transdiagnósticos, acordaos que ahora es un poco el esquema mental con el que tenemos que afrontar todos los diagnósticos respecto a la regulación cognitiva y emocional, pues, ¿qué hacen estas personas? Pues, muchas veces hacen lo que se llama cara de póker, supresión expresiva, es decir, como no quieren que se les note que están muy nerviosos y que lo están pasando muy mal, pues, procuran poner cara de póker, es decir, procuran ser lo menos expresivos posible, lo menos, pasar lo más inadvertidos posible y eso, y eso, ¿con eso qué consiguen? Pues, consiguen efectivamente perderse interacciones, reciben menos interacciones, tienen menos ocasión de desarrollar competencias sociales, por lo tanto, al final eso tiene un efecto negativo, ¿de acuerdo? luego también hacen una re-evaluación cognitiva tanto anticipatoria, es decir, tengo que ir allí y lo voy a hacer fatal, seguro que me tola fatal, me lo van a anotar, se van a dar cuenta que no tienen ni idea, es que a mí me sacas del guión y yo ya no me sé nada, en fin, lo que queráis, ¿vale? o seguro que me caigo, en fin, bueno, en fin, todos los ridículos habidos y para ver, se los van a venir y luego, post-evento, que a veces le iréis post-mortem también, también se llama así, experimentalmente, digamos, un poco como por la copia, ¿no?, de, de, como se llama a veces a las muestras, etcétera, bueno, pues post-evento, una vez que ha pasado la situación social, lo que hace es una autovaloración negativa, recuerda cualquier nimio detalle de carácter negativo y no para de rumiarlo y todo eso lo que hace es perpetuar el problema, como ya podéis imaginar, ¿vale? Por otro lado, hay un sesgo atencional tanto a los estímulos ambientales como a los interoceptivos, o sea, imaginaos que yo, pues estoy dando aquí la clase, claro, no os veo a ninguno la cara, no, no decís nada, igual os habréis ido todos a merendar, entonces yo interpreto que, es que lo tengo que estar haciendo tan, tan rematadamente mal que se han ido todos, es decir, los estímulos ambientales, o imaginaos a alguien que está dando una charla con un auditorio y ve que uno mira para atrás o mira la hora y ya ese detalle de que alguien mire el reloj ya empieza a pensar que, bueno, es que soy un tostón, se están aburriéndolos, estoy aburriendo, esto es un horror, es decir, a los estímulos ambientales y a los estímulos inalvo. Quiero decir que a lo mejor es verdad que eres un tostón, pero resulta que a lo mejor es que la persona se tiene que ir o qué sé yo o se tiene que tomar la pastilla o de acuerdo y está pendiente de la hora por ese motivo, no necesariamente por tu culpa, digamos, y luego también sesguas atencionales interoceptivos, o sea, si empiezan a notarse que el corazón les va más deprisa o que les está sudando las manos o notan como que les tiembla la voz y están hiperatentos a cualquier, al tartamudeo, a los temblores de voz, a que se ponen rojos, a que se les nota un cierto nerviosismo al pasar los papeles, si uno dedica mucha atención a todos los detallitos esos y empieza a pensar que todos los demás los están viendo con la intensidad con que los está viendo él, digamos, pues eso lo que hace es incrementar la propia ansiedad y por lo tanto perder todavía más, digamos, en la ejecución. Y luego sesgos en la memoria también, o sea, de todo lo que hayas podido hacer durante tu actuación o esa situación social en la que tú has participado, pues puede que en algún momento hayas estado un pelín nerviosito o se te haya podido contar algo o lo que sea, pero tu efecto de memoria va a ser tremendo, o sea, solo te vas a querer a través de eso, ¿de acuerdo? Hay un efecto de priming mayor en las situaciones de interacción negativa, es decir, que uno va a recordar mucho mejor los elementos que vivenció negativamente en esa situación, ¿vale? Otros elementos transdiagnósticos, lo que se llaman las imágenes mentales, ya ves que lo he escrito mal, y memoria autobiográfica negativa. O sea, la persona se ve a sí mismo como los, trata de verse a sí mismo como los demás lo ven, como él cree que los demás lo están viendo, ¿de acuerdo? Entonces, estructuran imágenes mentales, imágenes visuales, imágenes mentales con situaciones en las que creen que lo han hecho muy mal, situaciones de carácter social, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera van construyendo una imagen negativa sobre sí mismo también, ¿no? Sobre el ser en esas situaciones. Y la memoria autobiográfica, o sea, lo que nos acordamos de nuestras vivencias, guarda muchos más elementos negativos que positivos. O sea, hay muchos más elementos negativos en el recuerdo que de tipo positivo. También hay cierta variabilidad en las variables fisiológicas. Por ejemplo, en el ritmo cardíaco, hay una arritmia sinusal respiratoria que quiere decir que hay una alta variabilidad del ritmo cardíaco y la respiración, lo cual incrementa la propia ansiedad, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hay menos flexibilidad del sistema parasimpático. Sabéis que el simpático y el parasimpático son las dos ramas del sistema nervioso autónomo que tienen efectos opuestos, digamos, ¿no? cuando uno está en el balance simpático-parasimpático, cuando uno está relajado, digamos que el parasimpático está por encima en el nivel de funcionamiento. Es decir, que el parasimpático inhibe respuestas, ¿de acuerdo? En cambio, el simpático se asocia con respuestas de activación y también de ansiedad. Por ejemplo, con esto os acordaréis ya para siempre, la respuesta sexual, la erección, la excitación, bueno, la erección, etcétera, está, tanto en el hombre como en la mujer, está inervada por el sistema parasimpático. Por eso, personas que tienen disfunciones de tipo sexual, la ansiedad lo que hace es que muchas veces tengan dificultades en la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque la ansiedad es la activación de la rama simpática y para tener una respuesta sexual satisfactoria tienes que tener más activada la rama parasimpática, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema parasimpático en estas personas digamos que encuentra dificultad para inhibir las respuestas excitatorias que son las propias del sistema simpático. ¿Vale? Bueno, algunos aspectos evolucionistas, o sea, qué sentido, si es una fobia tan común, ¿no? Es un tipo de trastorno fóbico en el fondo tan extendido, tan común, la ansiedad social, a lo mejor es que tiene algún valor evolutivo porque muchas de las patologías que tenemos en realidad son resquicios, digamos, de respuestas, resquicios deformados, exagerados, deformados, inapropiados para la situación, etcétera, pero que no se han extinguido porque en algún momento en nuestra historia evolutiva tuvieron algún sentido en otra dimensión, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, da la perspectiva evolucionista, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo al extraño, el miedo al otro, el miedo a los otros, a otros grupos, sobre todo extraños, sería un miedo evolutivamente, o sea, un miedo evolutivo, es decir, que a lo largo de la historia de nuestra evolución tanto filogenética como ontogenética que también lo reproducimos, ¿no? Porque el miedo al extraño aparece en los bebés alrededor de los nueve meses o más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el extraño, el otro, en la historia de nuestra evolución como especie ha representado muchas veces un valor de amenaza. Entonces, esa aprehensión, digamos, respecto al extraño puede tener un cierto valor adaptativo. Claro, el problema es cuando es extrema, es inapropiada, es exagerada, no es adecuada a la situación, etcétera, ¿vale? Entonces, en todos los grupos sociales primitivos y primitivos como nosotros, que también parecemos muy primitivos, porque mira, en la que estamos ahora, en fin, la que nos faltaba, pues, existen jerarquías, normas, patrones de dominancia, reglas muy complejas, no hace falta ser humano, sabéis que ni siquiera primate, que ya es el colmo, pero es que la mayoría de los mamíferos tienen normas de conducta complejas, normas de sumisión, señales de dominio, de sumisión, etcétera, ¿no? Entonces, estos autores, Hilbert y Sanz, defienden una naturaleza biológicamente preparada de la ansiedad social, de la misma manera que veíamos en las fobias, ¿no? Que hay estímulos biológicamente preparados, que mucha gente tiene fobia a la sangre, pero no conozco yo a nadie que tenga fobia a la cuchara. Bueno, que alguna de vosotros dijo una fobia muy rara también, no me acuerdo a qué, a ver si nos actualizas la información que quedamos que lo ibas a mirar, ya no me acuerdo. A los botones, eso, a los botones. Pues, hace el favor de actualizarlo, porque yo que tú haría un artículo y lo mandaría a publicar, porque te juro que te lo publican, porque es una cosa muy rara. Bueno, pues eso, pero que el otro, digamos, también el extraño, la ansiedad social, también sería un miedo que surgiría, pues eso, del valor de amenaza de los sujetos de nuestra propia especie en algún momento, ¿no? En la interacción social. Entonces, Trouwell y Girard dicen que hay dos grandes sistemas. El sistema de defensa, donde el poder, las jerarquías de dominancia, etcétera, son importantes para la cohesión del grupo y la organización del poder, entonces el funcionamiento en modo agónico nos permitiría a los subordinados identificar las amenazas y reaccionar dando muestras de sumisión y apatiguamiento. O sea, por ejemplo, todos sabemos, ¿no?, que el contacto ocular, o sea, cuando uno desafía con la mirada, pues se puede llevar un encaramiento, ¿no?, por parte de otro. En muchas especies, bajar la mirada es signo de sumisión, ¿no?, también en la nuestra. El retirar, bueno, depende de cómo se haga, pero a ver, también no mirar puede significar indiferencia, pero en un choque entre miradas, el primero que la retira es el que muestra menos dominio, digamos, ¿no? Cuando uno quiere evitar el enfrentamiento, evita la confrontación ocular. Cuando estamos con un desconocido, en un ascensor, que es un espacio pequeño, como no podemos evitar la proximidad física, no nos miramos a los ojos en general, miramos al suelo o a la pared o al reloj o al móvil o a donde sea, precisamente para evitar. Bueno, pues de verdad, o sea, hacer un monográfico, ¿eh?, porque es que lo de los botones ya, bueno, que sepáis que lo voy a buscar, a ver si me acuerdo, me lo voy a apuntar, que se me olvida, se me hagan de cosas, botones, me lo apunto, ¿vale? Se llama Mira, muchas gracias. Sí, sí, ¿no? Ya lo veo, que lo buscaré yo también, ¿vale? Muchas gracias. Pero vamos, que es una cosa rara, ¿eh? O sea, ya os lo digo, que es una cosa rara. Bueno, entonces, por eso, tenemos por un lado el funcionamiento en modo agónico para adaptarnos a las situaciones de poder y evitar los enfrentamientos un poco así, tratar de apaciguar, ¿no? Y otras especies, ya sabéis, pues, muestran el vientre, señal de sumisión o el cuello, etcétera. Y luego, el sistema de seguridad es cuando funcionamos en modo idónico, cuando nos encontramos cómodos, cuando existen normas de conducta de tipo agónico también, ¿no? Como idónico, perdón, como saludos, peticiones, turnos, que son formas de cooperación y de colaboración entre los miembros de un grupo. ¿De acuerdo? Entonces, las dos formas de funcionamiento son necesarias. Y, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos, os acabo de mencionar antes lo de mirar al extraño en los bebés, en realidad, esta ansiedad social quizá su origen esté en el apego que garantiza, digamos, una seguridad, la protección por parte de los referentes durante la crianza, ¿no? A la cría, en este caso, a nuestros bebés. Y que, y que, bueno, los dos sistemas, ¿no? Defensa y seguridad no son excluyentes, sino que dependiendo de la situación tendremos que buscar un modo u otro. Entonces, las personas con ansiedad social funcionan en modo agónico, pero en modo agónico literal y metafórico, o sea, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, lo revisaré luego en el chat. Gracias. Psicólogos Córdoba, ¿vale? Ya te digo, lo habrán publicado, como ya han tenido un caso, lo habrán publicado, porque es una cosa exótica. Bueno, entonces, personas con ansiedad social pueden, a lo mejor, estar equivocando señales de seguridad, o sea, señales que corresponderían al sistema hedónico y, en cambio, no las estarían identificando correctamente y estarían respondiendo en modo agónico, es decir, estarían respondiendo como si fuese una amenaza, porque no están identificando a veces bien las señales de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra vía, digamos, de interpretar dentro del contexto de los seres humanos, ¿no? Este miedo a los demás, de nuestra propia especie. Bueno, luego hay otros modelos donde lo cognitivo e imaginativo es muy importante en estas problemáticas. Entonces, el modelo de Clark E. Wells pone mucho énfasis en la auto-evalación y, sobre todo, en el self como objeto social. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona se vea a sí misma como si se viera desde fuera. O sea, él, la persona, trata de, afectada a este problema, trata de verse a sí misma como la verían, como la, él cree que la verían los demás. Y eso, antes, durante y después de la participación social, ¿no? De la situación social temida. Por lo tanto, además, ahí lo que hace es anticipar, generar más ansiedad, pensar que lo está haciendo peor, autoestima negativa, por lo cual, la pescadilla que se muerde la cola. Pero aquí la clave es la auto-evaluación y que se vea a sí mismo, o sea, genera un self, genera un concepto de sí mismo, una imagen de sí misma como objeto social. O sea, como cree que lo están viendo los demás. ¿De acuerdo? Bueno, luego hay otras creencias disfuncionales que aumentan la vulnerabilidad altas, creencias sobre el self, o sea, tengo que hacerlo perfecto, si no lo hago perfecto me van a despreciar, no, pues es que perfecto perfecto es muy difícil, ¿no? En fin, creencias de ese tipo, regla rígida respecto a lo que uno cree que se espera en determinadas situaciones sociales, o sea, hay personas, la chica esta que os comento es que pensaba que tenía que ser la más ingeniosa del planeta, o sea, pues chicas, si no eres la más ingeniosa del planeta, pues no pasa nada, que es que hay muchos millones en el planeta, entonces, no hace falta que te desinivas para ser original, ¿vale? O sea, ella tenía la expectativa de que tenía que ser original, un poco para impactarlo, ¿no? Para resultarle no anodina, entonces, pues para eso bebía cerveza, para lo tonto, o sea, en fin, bueno. Otros procesos adicionales, pues eso, lo que os decía, lo de verse a sí mismo como objeto social, verse como se ven desde fuera, y luego, claro, muchas conductas de evitación y de seguridad, conductas de evitación, de evitar el afrontamiento y de seguridad, muchas veces consumiendo recursos atencionales, estando más pendientes de sí mismo que de lo que están haciendo, con lo cual, le traen recursos a la propia ejecución y pueden hacerle un curso peor por estar prestando más atención a si les tiemblan las manos que a lo que están diciendo. Y luego, además, esa inseguridad contamina la situación social, por lo que la interacción con los demás tampoco termina de ser espontánea y los demás también, aunque no sepan exactamente qué le pasa, pero lo ven como una persona como un poco hábil, ¿no?, socialmente y muchas veces, bueno, pues no es alguien a quien vayan a ir a buscar, ¿no?, generalmente y por lo tanto van a a terminar teniendo menos recursos sociales que otras personas. En fin, bueno, pues si os...